Si Bordaberri ganara la elección interna, yo creo que perdemos en primera vuelta. ¿Por qué? Porque toda esa gente que hoy, en el Frente Amplio, que ya no es más el Frente Amplio, dejó de ser el partido de izquierda... Cuando decís perdemos en primera vuelta, te estás refiriendo al bloque de la coalición multicolor. Totalmente. Y lo digo en todos lados. Analicen, ¿de qué manera van a poder votar en la coalición multicolor gente que estemos en el medio o en el centro izquierda? Ahora, es posible. No hay una sola figura que nos permita traer gente de ese lado. Porque estaría todo muy derechizado. Exactamente. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Lo que pasa es que hay gente que no quiere laburar, que quiere la fácil. Colgarse de para seguir los resultados que tienen. Y los que no se dan cuenta es que vamos a seguir empobreciéndonos. A ver, aquí es lo que voy. Te estoy diciendo, creo que tenemos la gran oportunidad histórica porque el Frente Amplio dejó de ser el partido progresista del Uruguay. Pasó a ser el partido más conservador del Uruguay.